Ok vamos con más temas y eso es Dani Daniel, el araña de los teclados de Villahermosa, Tabasco El tema que está de moda, el manicero Suéltale manito compadre, dice Rosa Manicero Rico Mani Manicero, manicero Dani Daniel Mani Manicero, manicero Rico Rico Cuando vienes al manicero por ahí, no te olvides de copar Rico Mani Cuando vienes al manicero por ahí, no te olvides de copar Rico Mani Cuando vienes al manicero por ahí, no te olvides de copar Rico Mani Cuando vienes al manicero por ahí, no te olvides de copar Rico Mani Cuando vienes al manicero por ahí, no te olvides de copar Rico Mani